La exalcaldesa de apartado de Antioquia, Gloria Cuartas, está de visita a Barranca Bermeja y ha hablado con enlace de noticias sobre los seis años que cumple este 24 de noviembre el proceso de paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez ha recibido con mucha fragilidad lo que es la entrega de seis años del acuerdo. La señora Cuartas habló sobre la paz total que propone el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Las mujeres están en una situación muy precaria y necesitamos que en los antiguos espacios territoriales de paz los municipios y las gobernaciones en el marco de este gobierno, Colombia Potencia Mundial de la Vida entendamos que tenemos que trabajar para que no haya estigmatización. Recordó en esta entrevista Gloria Cuartas la tragedia que vivió cuando ejercía como alcaldesa de apartado provocada por los violentos. Mi corazón y mis ojos se ubican en apartado. Ver degollar a un niño delante de mí, tirar su cabeza en la escuela, la cadena en el municipio de apartado, transformó mi vida. Niñas y niños en una escuela, me protegieron, luego me metieron bajo de una cama y me dijeron siempre si entran los armados verán niñas y niños porque me metieron bajo de una cama y me cubrieron. Hoy, desde Barranca Bermeja, yo llamo al país para que rodeemos todos los esfuerzos que sean necesarios para parar la guerra, para sacar las armas de la política, para que las niñas y los niños puedan crecer con los papás, con las mamás, con las abuelas, con las tías y que podamos aprender a dirimir los conflictos sin armas. La paz total no es un Estado ideal. La paz total es colocar en el centro los derechos humanos y poder, en el marco de la cultura de paz, aprender a enfrentar todos los conflictos sin que nos tengamos que matar. La señora Cuarta continuará en Barranca Bermeja para las actividades de este 25 de noviembre, lideradas por la Organización Femenina Popular, OFP.